La medicina se convierte en cuidado y belleza para todos nosotros gracias a sus médicos especialistas y a sus grandes aparatos con los que nos pueden dar tratamiento el más adecuado en cada una de las circunstancias. Escuchan al paciente, diagnostican y ofrecen las mejores soluciones médicas adecuadas para cada uno de nuestros casos. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad para conseguir el objetivo deseado. Para tus tratamientos corporales, su aparatología de última generación como el LPG Endermologic y la radiofrecuencia multipular Endymet te remodela y puede acompañarse en función de las necesidades de mesoterapia adaptada para cada caso, al igual que la pérdida de peso bajo control médico. Su reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Porque realmente sus pacientes son especiales para ellos, en Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Y como les decíamos, los papeles de Salamanca pueden convertirse en moneda de cambio en la negociación de los separatistas con el gobierno central. La verdad es que la asociación, salvemos el archivo de Salamanca, está tratando de evitar que Pedro Sánchez permita a los separatistas de la Generalitat de Cataluña que se lleven más documentos del Centro Documental de la Memoria Histórica. Ya se han producido expolios anteriores y la asociación teme que esa mesa de negociación entre Sánchez y Quim Torra pueda convertir una nueva remesa de documentación en esa moneda de cambio política. Como ustedes saben, al final de la Guerra Civil, en enero de 1939, el Bando Nacional, al entrar en Cataluña, recopiló toda la documentación que los republicanos no se habían llevado o destruido. Esta pasó a engrosar en 1979 con el gobierno de la UCD el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. En 1989, Jordi Pujol exigió al gobierno la entrega a la Generalitat de los documentos que procedieran de Cataluña. El gobierno de Felipe González lo denegó, pero años después, en el 95, lo autorizó, lo que provocó fuertes protestas en Castilla y León. En el año 96, con la victoria del PP, se paralizó la posibilidad de autorizar ese traslado. Pero en 2005, Zapatero decidió entregar esa documentación. Se empezó de madrugada y entró un gran despliegue policial con el traslado de 500 cajas. Tras envíos posteriores, llegaron a Cataluña más de 400.000 documentos y centenares de libros. Pero los envíos no se habían sometido a un criterio profesional para seleccionar los procedentes de Cataluña y se mandaron muchos que no debían haber sido enviados. La asociación Salvar el Archivo de Salamanca lleva años tratando de proteger esos documentos y ha tenido éxitos judiciales al respecto. Su presidente es Policarpo Sánchez. Don Policarpo, buenas noches. Un placer, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, hemos recordado una vez más, como otras tantas veces, que es el Archivo de Salamanca y toda la lucha que se ha hecho, los separatistas de Cataluña por apropiárselo y ustedes por tratar de mantenerlo todo unido en ese centro documental. ¿Qué temor tenemos ahora en el que se ha producido esta mesa de negociación con los separatistas? Bueno, el espolio del Archivo de Salamanca es un gran robo de documentos cometido precisamente por quienes pretenden romper España. Destruyendo el Archivo de Salamanca lo que se está persiguiendo es dañar a la nación española, destruir a la nación española y cambiar los acontecimientos históricos, cambiar la historia, cambiar el curso de la historia. No le interesa a los separatistas tal como fue la historia de España. La quieren cambiar. ¿Cómo? Robando sus documentos, manipulándolos, torcer la historia, contarla a su conveniencia. Por eso, cuando encuentran en Madrid un gobierno con el que pueden negociar que les conviene, son los momentos que más aprovechan para llevarse lo que quieren de ese Archivo Nacional que está en la ciudad de Salamanca. La mesa de negociación no es que vayan a negociar. Lo sabemos, tenemos pruebas, ya se ha producido, ya se ha llegado a un acuerdo. No sé si pasarán semanas o meses, pero en el año 2020 van a salir más documentos del Archivo de Salamanca rumbo a Barcelona para buscar apoyos. Pedro Sánchez para fortalecerse en el gobierno a cambio de los apoyos separatistas, a cambio de sus documentos. Ustedes han llegado a pedir medidas cautulares ante los tribunales para decir que esos documentos se queden quietos en Salamanca antes de que a nadie se le ocurra hacer algo que vaya contra la ley, ¿no? Sí. Si emprendimos acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ganamos por la vía judicial una sentencia muy clara. ¿Se ha producido un robo de documentos del Archivo de Salamanca? Sí. ¿Se han llevado lo que no corresponde a la General de Cataluña? Sí. Pero tenía una peculiaridad esa sentencia. Nos pedía que redirigiésemos esa reclamación contra el gobierno de España porque lo consideraba responsable por entregar lo que no correspondía. Y entonces, en base a esa sentencia, emprendimos un nuevo camino. Solicitamos, a comienzos del año pasado, cursamos una solicitud al gobierno de Pedro Sánchez para que, en aplicación de una sentencia judicial, en cumplimiento de una sentencia, ordenase a la General de Cataluña la devolución de 400.000 documentos. ¿Respuesta del gobierno de Pedro Sánchez? Ninguna. ¿Se lo solicitamos por segunda vez? ¿Por tercera vez? ¿Por cuarta vez? ¿Respuesta? Ninguna. Llegamos ya a pedir cosas que la ley les obliga. Oiga, ¿quién ha recibido nuestras peticiones? ¿A quién le corresponde responder? Se ha dicho silencio administrativo, denos un certificado, porque vamos a ir ante la Audiencia Nacional a denunciarles. Ni siquiera nos aportan un documento que les obliga a la ley. Certificado de silencio administrativo, ni siquiera eso. ¿Qué vamos a hacer para que se devuelvan los 400.000 documentos ya expoliados ilegalmente por la General de Cataluña con la connivencia del gobierno de España, de Zapatero I, de Pedro Sánchez después? ¿Qué vamos a hacer para que no salgan más documentos o, si salen, vuelvan de inmediato a Salamanca? Vamos a denunciar ante la Audiencia Nacional al gobierno de Pedro Sánchez para que le exija a la Audiencia Nacional la devolución de toda esa documentación. Y vamos a emprender acciones penales contra los altos dirigentes de la General de Cataluña que han hecho una marie obra. ¿Tenían un plazo de tiempo? Bueno, es que estos documentos decían que procedían de familias catalanas. Pero resulta que no, que no era así. El tiempo ha expirado. En cumplimiento de las sentencias judiciales tienen que retornar a Salamanca. ¿Qué han hecho? Han falseado los propietarios de la documentación. Han dicho, lo de Andrés es de José Luis y ese es el documento, se lo damos a esta familia. Han puesto a nombres, han puesto como propietarios de los documentos quienes nunca lo habían sido, quienes jamás, es un delito, es un grave delito. Lo vamos a denunciar por la vía penal para que paguen ante la justicia como los documentos de todos los españoles, el patrimonio común de todos los españoles ha acabado en manos particulares, curiosamente, de los separatistas catalanes. Y vamos a exigir también medidas penales contra los responsables del gobierno de España que sabiendo que había ocurrido esto, que sabiendo que se había cometido el delito, no han perseguido el delito, no ha dado orden a la Fiscalía General del Estado para perseguir el delito. Y los documentos siguen en Cataluña, incluso son manos que ya no sabemos ni de quién, que han escondido esos documentos con la intención de que no vuelvan a Salamanca nunca y torcer los acontecimientos de la historia. Son documentos de todo tipo, no necesariamente relacionados con la Guerra Civil ni con cuestiones oficiales. Cuando los nacionales entran en Barcelona, los republicanos y de la Generalitat huyen tratando de llevarse toda la documentación posible o de destruir la que dejaron atrás, al entrar los nacionales la que consiguen rescatar es la que ha conformado este archivo de la Guerra Civil, lo que luego fue el archivo de Salamanca. Pero son documentos absolutamente de todo tipo de la vida civil, incluso certificados de boda o de nacimiento. Desde el frío documento oficial hasta lo más cálido de un documento de una carta. A ver, fijaros dónde envían los documentos que roban del archivo de Salamanca a Barcelona. ¿Dónde se trama la destrucción de España? En Barcelona. ¿Qué se persigue con ese robo de documentos? Destruir la nación española. ¿Qué significa el archivo de Salamanca? ¿Qué significa el archivo de la Guerra Civil? El archivo de Salamanca es el archivo de la reconciliación. Es el archivo del espíritu del 78. Es el de la amnistía de la mitad de España con la otra mitad de España. Es que ya no hay muertos de un bando o de otro bando. Son los muertos de todos. Es nuestra historia. Son nuestros muertos. Es la historia de España. Aquí ya no hay bandos. Es el archivo nacional. Es el archivo de todos. Contra eso va el gobierno de Pedro Sánchez que quiere manipular la historia y contra eso va los separatistas catalanes que no les interesa. Que en esos documentos resulta que aparecen las listas de asesinados de catalanes por otros catalanes los separatistas porque pensaban diferente. O que le confiscan sus casas de Barcelona simplemente porque eran de ideología conservadora. Esos documentos para ellos son una bomba. No pueden aparecer. Tienen que desaparecer. Esa es la lucha. Esa es la intención que tienen. Esos documentos comprometedores sí. Ellos los hacen desaparecer. Pero el resto de documentos que han conseguido hacerse con ellos y que no tienen ese valor o ese interés de ocultarlos. Dice usted que los están teóricamente devolviendo a sus legítimos propietarios. Con la intención. La sentencia dice aquellos documentos que pasado un año no se ha encontrado, si es que procedían o no, de alguien de una institución o de una asociación o de una familia. Tienen que volver al archivo nacional que es su lugar donde se conservaban históricamente. Tienen que volver al archivo de Salamanca. Para evitar eso, están con actas firmadas por los consejeros de Cultura catalanes, poniéndolos a nombre de quienes nunca habían sido sus propietarios, es decir, delinquiendo a sabiendas con objeto de no devolverlos al archivo de Salamanca. Por lo tanto, denuncia ante la Audiencia Nacional contra el gobierno de Pedro Sánchez. Denuncia por la vía penal contra quienes, sabiendo en Madrid que eso se está produciendo en Barcelona, no han actuado y contra los responsables que han puesto a nombre de quien nunca fue el propietario, los documentos. Eso es un delito. Y si me permites, el archivo de Salamanca es un archivo nacional, no es de Salamanca, es de todos los españoles. Necesitamos la ayuda de todos los españoles, por favor, la ayuda de todos los españoles para emprender esas acciones judiciales. Audiencia Nacional, queremos llevar los documentos al lugar que corresponde, donde dicen las sentencias, al archivo de Salamanca, el de todos, el nacional, el de todos los españoles. Y queremos sentar en el balonquillo de los tribunales de la justicia a los ladrones. Para eso necesitamos la ayuda de todos. Pues para recabar la ayuda de todos, me imagino que lo mejor es, ya saben, en la página web salvararchivodesalamanca.es y también una cuenta corriente en la que se pueden hacer las aportaciones que se consideren oportunas. Es esa que están viendo en pantalla. Es salvararchivodesalamanca.es, es la página web y la cuenta corriente que aparece en pantalla para recabar las aportaciones de aquellas personas que consideren oportunas o que quieran participar y colaborar en ese intento de recuperar los archivos de Salamanca y mantener ese archivo, ese acento documental. Alex. Una cosa por tratar de ponerme en la mente de los otros, que ciertamente no me fío mucho de su buena voluntad, pero bien, vamos a intentarlo. Ellos no pueden aducir que, bueno, cuando los nacionales entran en Barcelona y se llevan todos esos documentos, de algún modo los están robando y esto sería un acto de justicia, simplemente de devolverlos. Es decir, si eran documentos catalanes, de familias catalanes, etcétera, etcétera, que se llevaron contra la voluntad de los propietarios o las instituciones que tenían esos documentos, sería de justicia devolverlos a Cataluña. ¿Qué respondería usted a eso? Si fuera así te daría la razón, pero vamos a poner cara a esos documentos. Lo que decía Javier antes, ¿qué son esos documentos? Guillermo Suils, hijo del relojero de la Puerta del Sol de Madrid. Su documentación ilegalmente está en poder de la Generalitat de Cataluña. ¿Sabes por qué? Porque Suils le sonó a catalán, ni siquiera eso, fue un error, es un apellido que procede de un pueblo de Aragón, nació la persona en Logroño, luego se educó y vivió, y toda su familia sigue viviendo en Madrid, le sonaba a Suils a catalán, nos lo llevamos por si acaso. Hablamos de esa documentación. ¿Habrá muchos documentos que sí sean de la Generalitat? 400.000 documentos de Madrid, de Valencia, de Aragón, de Castilla y León, de Andalucía, sobre esos 400.000 documentos, es sobre los que hemos ganado por la vía judicial y como no los devuelven, en cumplimiento de la sentencia, como explicaba antes, se lo pedimos al gobierno de Pedro Sánchez y no contesta. Y nos obliga a más gastos a ir ante la Audiencia Nacional para lo que es de justicia. Esos documentos no eran de la Generalitat de Cataluña ni de familias catalanas. Y las sentencias, la propia ley que posibilitó la salida de esos documentos, niega que esos documentos salieran. Lo que queremos, en definitiva, es que se cumpla la ley, que se cumplan las sentencias judiciales. De tal forma, yo me imagino que, volviendo a la historia, en el año 38 o 39, cuando los republicanos salen por los Pirineos, por supuesto, los documentos más comprometedores, por ejemplo, todo lo que salpicara al genocida con PANs, ya se encargarían ellos de destruirlos. Es decir, me imagino que lo que había en Salamanca no serán los documentos más comprometedores. Esos están destruidos, me imagino. Por ejemplo, documentos que sí había en Salamanca, sentencias de muerte firmadas por PANIs. Qué molesto es para los separatistas que aparecen como víctimas, sentencias de muerte firmadas por PANIs. Sí que había de esos, y volvieron a Cataluña. Y volvieron a Cataluña. Y ahora ya no sabemos dónde están. Hace poco oía una frase demoledora, que el pasado es lo más impredecible. Porque quien pasa por el poder intenta cambiarlo. Lo que se hacía en la antigua Unión Soviética, no esté, no me interesa, no existe, lo borramos de la foto. Eso es lo que se está haciendo con los documentos del archivo de Salamanca. Cambiar el pasado, cambiar el curso de la historia, porque no nos interesa tal como ocurrió. ¿Y están escaneados, por lo menos, esos que fueron a Cataluña? Ni siquiera. La ley, fíjate, hasta para el traslado, ¿sabes? Para el traslado se contratan unos seguros. Fíjate, si hay un accidente, puede haber un problema de destrucción de documentos, de problemas de conservación. Se contratan unos seguros carísimos. Condición primera del seguro. Que quedaran copia en Salamanca. Ni siquiera esa parte se cumplió. Ni siquiera lo que se exigía para proceder al traslado se cumplió. Nos hemos quedado en el archivo nacional, en el archivo de todos los españoles, sin nuestra historia. Sin ni siquiera con una copia de nuestra historia. Van los investigadores y se encuentran la portada de documentos. Un documento de 40 folios, te encuentras solo la portada. ¿Qué ha pasado con los otros 39 folios? Que costaba mucho tiempo hacerla y corría prisa para llevarlos a Barcelona. Así se han hecho las cosas. Paco. Policarpo, por lo que estás explicando, España es un país garantista. Por lo que tú estás explicando, por todo lo que nos has contado aquí esta noche, parece una república bananera donde la justicia no existe. Todo esto que estás diciendo me preocupa muchísimo. No hay manera de que se cumpla la ley con todo lo que tú has dicho. Parece que se la están saltando a la torrera. Si hay manera, ante los tribunales de justicia, ante la Audiencia Nacional, lo que vamos a pedir es que se cumpla la ley, que se haga cumplir la ley. Y en cumplimiento de la ley, 400.000 documentos tienen que volver a Salamanca. Y lo que se está pactando ahora, que ya se ha acordado, nuevas salidas de documentos, son unos documentos que se quedaron como aparcados porque se sabía que no eran de nadie. La Asociación de Amigos de la Unión Soviética es público y notorio que no existe. Entonces se dijo, bueno, ¿cómo vamos a crear gasto para el bolsillo de todos los españoles con ese viaje tan caro de ida y vuelta? No vamos a entregar ya a la Generalitat de Cataluña documentos que sabemos que por la ley tienen que volver a Salamanca. Bueno, pues esos documentos son los que ahora el gobierno de Pedro Sánchez va a entregar. Y por lo tanto sabemos que en cumplimiento de la propia ley tienen que volver. tribunales de justicia. Tengo el pleno convencimiento de que si ayudamos todos, todos arrimamos el hombro, ganamos la batalla definitiva ante la Audiencia Nacional y los documentos vuelven a su lugar. El archivo de Salamanca, el de todos. Enrique, Cristiano. Yo me dejas un poco preocupado porque se vendió a bombo y platillo en el gobierno de Zapatero cuando salieron los documentos que se habían escaneado. Y se vendió, y de hecho en las hemerotecas está que tranquilos, se han escaneado, se manda simplemente el documento, la copia que da, el archivo nacional no se rompe y obviamente lo que manifiestas es algo tremendamente importante y sinceramente descorazonador porque no tengo ninguna duda que Pedro Sánchez va a dar los documentos que tenga que dar. Esos y los que haga falta más para mantenerse en el poder. Y por último, tribunales de justicia. Estoy totalmente de acuerdo y al final serán los tribunales de justicia los que decidan y apliquen esto. Pero te recuerdo que tuvo que haber un 155 para que las pinturas de Sigena salieran como salieron para poderse llevar a Aragón. O sea que, en fin, las entejes estaban ahí pero tardaron años en poderse cumplir. Yo lo que añadiría... Bueno, a Policarpo le conozco ya de hace años porque hemos coincidido en alguna manifestación en defensa justo de la Unidad de España. Algún día de la Hispanidad, 12 de octubre, por las calles de Barcelona precisamente hemos estado. Y la verdad es que es interesante conocer el trabajo que hacéis porque mucha de esta información, pues ahora hablábamos y de lo extraño que es que no se haya digitalizado algo que es objetivo prácticamente ya de cualquier institución. La Biblioteca Nacional, tenemos ejemplos muy buenos de bibliotecas digitales que se puede acceder además e investigar sobre esos archivos. Me sorprende sobre todo ese detalle de la digitalización y me parece una labor importante la que estáis haciendo de salvar el archivo para denunciarlo. Con lo cual, ahí Policarpo ya sabes que estamos en contacto y que me parece bien que sigáis ahí peleando. Fíjate que ahora mientras estabas hablando, Policarpo, me ha gustado mucho que te has referido al archivo de Salamanca como el archivo de la reconciliación y que no hay efectivamente muertos de un mando ni de otro, sino que pues ya está, se cometieron barbaridades y dejar que los muertos entierren a sus muertos. Pero me estaba recordando, ahora tenemos un nuevo frente de batalla que tiene ciertas similitudes. En el año 1958, cuando se iba a inaugurar el Valle de los Caídos, aquellas personas que querían enterrar a sus familiares en el Valle de los Caídos tenían que escribir una carta autorizando que su padre, su madre, su hijo, su hija fueran enterrados en el Valle de los Caídos. Esas cartas se mandaban a los gobiernos civiles de cada provincia. Cuando uno ve otros medios de comunicación, inmediatamente se dice que todos los que están ahí o casi todos los que están enterrados, los 33.847 caídos de ambos bandos enterrados en el Valle de los Caídos, fueron arrancados sin consentimiento. Bueno, eso es absolutamente falso. Esas cartas están en los archivos provinciales y hay una asociación que también se ha encargado, igual que vosotros, precisamente de digitalizar todas esas cartas. Y se está preparando un libro sobre ello, porque el Valle de los Caídos al final, que es otro lugar de paz y de reconciliación, se va a convertir en el próximo callo de batalla. Porque, lamentablemente, muchas de esas cartas de familiares autorizando en el año 58 que sus familiares fueran llevados al Valle de los Caídos y otras muchas cartas diciendo que no. Es que se conservan las dos, es lo interesante. Hay cartas autorizando y cartas no autorizando. Curiosamente, en el archivo del Valle de los Caídos, donde está el nombre de los caídos, aquellos que hay cartas diciendo no autorizo a que yo era mi padre, a mi hijo, a mi mujer, a mi esposo, no están enterrados en los Valle de los Caídos. La creencia general, por la intoxicación mediática a la que nos habíamos expuestos, es que los Valle de los Caídos los enterraron arrancándolos de las fosas, etcétera, etcétera. Cosa que es absolutamente falsa, pero que, como digo, gracias a Dios, se están salvando esas cartas y esas autorizaciones. Una lástima que no se pudiera hacer eso en el archivo de Salanca, que evidentemente es mucho más grande que estas cartas y estas autorizaciones. Pero coincido contigo que es el deseo de manipular, eso es propio de estados absolutamente totalitarios, de la Unión Soviética, de Corea del Norte, de Cuba, la de deformar completamente la historia para crear una historia a tu conveniencia. Es que eso es propio de dictaduras y de países totalitarios. Es un buen ejemplo el que pones del Valle de los Caídos. Quieren liquidar lo mejor que ha hecho la nación española, la reconciliación. El archivo de Salamanca, eso es, como decía antes, lo que significa. Ya no son muertos de unos o de otros, son nuestros muertos. Van contra nuestros muertos. Eso no lo podemos permitir. Van contra nuestra historia porque no les interesa cómo ocurrió. La vamos a reescribir. Eso no lo podemos permitir. Y nos tenemos que unir todos para hacer un frente común, ganar esta batalla. Y no olvidemos todo el tema de las subvenciones que hay de fondo. Una anécdota muy breve. Me consta de un representante de una de las asociaciones memorialistas que quiere sacar a su tío abuelo segundo del Valle de los Caídos, al que no conoció, por supuesto, mientras tiene a su padre abandonado en una residencia de ancianos y no le visita desde hace años. Es decir, llegamos a ese grado de inhumanidad de llegar a traficar ideológicamente con los muertos. Lo cual a mí me parece que probablemente haya pocas cosas que demuestren más podredumbre moral que la de jugar con los muertos. Son depredadores. Con tal de continuar en el poder son capaces de pactar con el diablo como lo están haciendo. Porque al poder hay presión de que los tribunales van dando la razón constantemente. ¿Cómo es posible que no se llegue a un final ya de todo este asunto y se determine estrictamente lo que hay que hacer? Quieren hacer, como ponía antes Cristiano, el ejemplo de Sigena. Quieren hacer esa foto final de la Guardia Civil entrando a por los cuadros, en este caso a los documentos, y aparecer como víctimas. No, no, no. Si es que se ha ido estirando toda la ya judicial hasta que se agota y al final tiene que haber una orden exigiendo la entrada de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a por esa documentación. Esa es la foto que quieren. Esa es la foto que están buscando. Victimismo. Lo que tenemos que explicar nosotros es que aquí no se va a robar nada. Ellos son los ladrones. Simplemente estamos haciendo que se aplique las sentencias judiciales, se cumplan las sentencias judiciales hasta su último extremo y las últimas consecuencias es la devolución, la entrada de quien corresponda en ese archivo de Cataluña para que sea devuelto al archivo de todos los españoles. Esperamos que se pueda salvar la integridad de ese archivo de Salamanca. Vamos a recordar la ayuda que necesitáis. Cualquiera de ustedes puede entrar en la página web de Salvemos el archivo de Salamanca y, por supuesto, hacer aportaciones, si lo desean, en la cuenta corriente que vamos a pedir a los compañeros, ahí la tienen de nuevo. Tienen www.salvarachivodesalamanca.es y tienen una cuenta corriente por si desean hacer aportaciones para ayudar a esta misión de mantener vivo ese espíritu y mantener unidos todos los documentos en ese archivo, en ese centro documental de la memoria histórica. Don Policarpo Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y de momento volvemos para preguntarnos por qué el diario La Razón ha iniciado una campaña contra Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir en el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener altos los niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Dimecol Forte de Mundo Natural está en venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o bien llamando al número 91446000 o entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es Les vamos a contar que el diario La Razón del grupo Planeta está iniciando toda una campaña contra Cayetana Álvarez de Toledo y lleva dos días publicando supuestos clamores internos en el PP pidiendo su cese. En su portada de hoy el periódico dirigido por Paco Maruenda asegura que el presidente del PP Pablo Casado está desoyendo ese supuesto clamor y mantiene a la portavoz parlamentaria por miedo a José María Aznar. Como se pueden imaginar todo tiene una explicación. El periódico La Razón de Derechas y a final PP es propiedad del mismo grupo de empresas el grupo Planeta que es el dueño de La Sexta una cadena claramente de izquierdas y muy agresiva con el PP. Todo empezó cuando Cayetana Álvarez de Toledo entrevistada en Onda Cero que también es de Planeta atacó a La Sexta diciendo que hace negocio con la erosión de la democracia. La Sexta hace negocio por ejemplo con la erosión de los valores de nuestra democracia que no son de derechas ni de izquierdas o sea eso es hacer negocio con la erosión de nuestro sistema democrático. Lógicamente no ha sido solamente la razón. Todos los medios del grupo se han puesto en pie de guerra contra Cayetana Álvarez de Toledo empezando por la propia cadena aludida La Sexta. Su periodista de referencia dice que el motivo de la portavoz del PP para atacarles es porque ella se siente cuestionada en su propio partido. Si hay un medio muy muy criticado precisamente por amplios sectores del impertentismo es La Sexta. Cayetana Álvarez de Toledo ha puesto hoy en marcha ese ataque a La Sexta ese ataque a la libertad de expresión porque sabe que está ella sabe que está altamente cuestionada en su partido. Es un partido condenado por corrupción. Es llamativa esta gran campaña desatada contra Cayetana Álvarez de Toledo cuando bueno y por criticar a La Sexta cuando nadie ha criticado por ejemplo ha cuestionado a Pablo Iglesias por pedir que metan en la cárcel a Eduardo Inda al director de OK Diario por meterse con Podemos. Bien es verdad que es sobradamente conocida la postura de Iglesias respecto a los medios de comunicación a los que acusa de ser instrumentos de las cloacas del Estado para atacarle a él. Han sido seis años muy difíciles donde nuestra militancia ha tenido en primer lugar que aguantarnos a nosotros mismos y que resistir nuestros propios errores pero que también ha tenido que vivir y soportar una campaña de cloacas respecto a la que hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos. Todos los aparatos de Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entráramos en el gobierno y hoy les decimos a las puertas de Leganés de nuestra tercera Asamblea Ciudadana queridos amigos de las cloacas estamos en el gobierno. Como les decimos lo que opina Pablo Iglesias de la libertad de expresión y de los medios de comunicación es sobradamente conocido. Vamos a recordar algunas de sus reflexiones. Y con poder político se puede decir mire usted si tenemos claro que la información es un derecho y no puede ser un negocio y sabemos que la democracia es básicamente un movimiento expropiatorio que quita el poder a la minoría que lo acapara y lo reparte entre una mayoría que carece de él pues tendremos que decir que no puede ser que buena parte de los medios de comunicación en este país estén en manos de multimillonarios porque eso va contra la libertad de expresión. Tomando como referencia por lo que han hecho en Ecuador en Argentina y en Venezuela y decir mire usted si la información es un derecho en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada se convierte en un privilegio por lo tanto lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados e incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión. ¿Quién son los propietarios de los medios de comunicación en este país y prácticamente en todo el mundo? Los ricos y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que el derecho a la información es un derecho reconocido de todos los ciudadanos. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que hayan medios de comunicación que sean propiedad privada y respondan a los intereses privados, corporativos, de multimillonarios. El problema se llama Telemadrid, Intereconomía, ABC, La Razón, toda la extrema derecha mediática al servicio electoral que hay. Esos que no pagan de atacar a la constitución si prefieren un doctorado de derechas. Ellos son los responsables, los inspiradores, los que dan aliento a los fascistas. Hay que decirlo así, hay que señalarlo. Fuera del aire. O sea que ya ven, para Pablo Iglesias no deberían existir medios de comunicación que no estén controlados por el aparato del Estado. Álex, ¿qué te parece? Bueno, es que vamos a ver lo del tema del ministerio de la verdad donde se impone una verdad porque claro, él hizo una cosa muy interesante, todo el mundo tiene derecho a la información veraz, totalmente de acuerdo, pero con esa excusa es como yo solamente soy el que puedo dar información veraz, yo digo que es verdad y que es mentira y por supuesto si tú contradices en algo lo que yo digo que es la verdad por supuesto estás fuera porque estás intoxicando. claro, esto lo dice el que trabajaba o trabaja para HispanTV financiado turbiamente por gobiernos tan democráticos como el iraní y luego cuando el señor Iglesias habla de millonarios en los medios de comunicación pues me imagino que él se referirá a Jaime Robles ahora a Jaume Roures Jaume Roures pero es que era Jaime Robles luego se cambió a Jaume Roures me imagino que cuando habla de millonarios hablará de gente así pero vamos a ver de todas formas el tema de los medios yo estuve precisamente trabajando en La Razón del año 99 al 2011 y me tocó con Marguenda y con algunos otros y con la época de Anson etcétera bueno la razón en la época de Anson que ya era de Planeta pues ocurría una cosa tan curiosa que éramos supuestamente el diario de extrema derecha porque estaba ahí Luis María Anson de presidente y era realmente el que mandaba y todo pero el grupo Planeta de repente por imposiciones de la Generalitat de Cataluña se hizo con el diario Ara lo sacó de la quiebra lo rescató y entonces se daba una circunstancia tan interesante pues que en el mismo grupo Planeta no ya que ahora esté la sexta y la razón que es bastante contradictorio no, no es que estaba Ara y la razón que era todavía más contradictorio al final bueno pues este al señor Lara parecía que el tema ideológico le importaba poco y lo que le importaba era la cuenta de resultados que parece que es un poco lo mismo lo que le interesan a sus sucesores Enrique curioso que el diario La Razón haya iniciado esta campaña contra Cayetana Álvarez de Toledo Bueno yo lo que creo sinceramente es que la libertad de expresión es para todos para Cayetana decir lo que piensa y cree en ello como para un medio de comunicación escribir y publicar lo que estima oportuno y conveniente especialmente de un responsable político a veces nos guste o no nos guste pero en todo caso lo que sí me quedo es con la reflexión hacia donde caminamos es decir ya hemos olvidado que en el debate de investidura el presidente hablaba de de la noticia publicada que fuera verdadera es decir la verdad que ellos entiendan o que quieran lógicamente por lo tanto estamos hablando de que no tardaremos mucho en ver una ley porque vivimos en un país donde tenemos un acervo legislativo amplio generoso y cultivado en el que se marquen los límites a los medios de comunicación y no vamos a tardar mucho en verlo en la cortina de humo que levantarán que lógicamente habrá una gran polémica respecto a este tema y establecerán pues nuevamente no sé si el ministerio de información y turismo de entonces o una especie de censura previa de todas las noticias que haya donde lógicamente caminen hacia lo que han asesorado pero si es que cuando Pablo Iglesias dice lo que dice es por lo que han cobrado y no solamente de la teocracia iraní sino de Venezuela de Ecuador y de otros países y de Bolivia precisamente para desarrollar lo que hoy día y espero hoy deseo que los españoles no tengamos que ver un aló vicepresidente Pablo Iglesias se queja de varios medios de comunicación uno de ellos de los que ha nombrado ahí precisamente tú Javier lo conoces muy bien vosotros fuisteis los que pusisteis cara a todos los ciudadanos a Pablo Iglesias dándole una silla en una mesa muy parecida a esta correcto fue en el Gato al Agua en abril del año 2013 cuando invité a Pablo Iglesias a que viniera a nuestro programa con motivo de la iniciativa rodea al Congreso asalta el Congreso un compañero me habló de un activista de izquierdas muy radical llamado Pablo Iglesias que hacía un programa llamado La Tuerca que a lo mejor podía ser portavoz de ese movimiento por tanto le invité me explicó que no era portavoz oficial del movimiento pero que sí comulgaba con él mismo y en el momento en que le di la bienvenida a nuestra mesa de debate lo primero que dijo es que placer para atravesar las líneas enemigas para encontrarme aquí ante lo cual le dije tranquilo que aquí no hay ninguna guerra y nos hemos sentado para hablar no tienes no tienes desde entonces le tuve como contertulio hasta diciembre del 2013 me presentó a la que era su compañera entonces a Tania Sánchez Melero a la que también invité como contertulio durante ese tiempo y prescindí de los servicios de ambos en diciembre de 2013 en febrero de 2014 fundaron Podemos ¿y no tiene remordimiento de conciencia que hoy esté en el gobierno? Ninguno porque yo no tengo miedo a la libertad quiero decir yo invito a esta mesa con absoluta libertad como muy bien ha dicho antes Alex para que cada uno exprese su opinión como muy bien acaba de decir Enrique cada uno desde su libertad de expresión y al no tener miedo a la libertad no es la unanimidad lo que nos une sino la conversación eso pero le disteis la oportunidad de lanzar ese mensaje que es muy inteligente que ha calado que caló en la sociedad que dijo lo que en ese momento era populista que dijo lo que en ese momento España estaba pasando muy mal por la crisis económica diciendo la casta los políticos los ricos debo entender que es culpa mía que sea el presidente será culpa de quien le haya votado pero vamos no lo ha ido tan mal quiero decir que vosotros en ese medio de comunicación le disteis la primera silla de ahí saltó a la sexta donde durante muchos sábados por la noche en un programa de prime time de gran audiencia también volvió a calar en su nicho de votantes con ese mensaje que la gente quería escuchar cuando se estaba pasando mal de la casta los desahucios las hipotecas en la sexta él se encontraba en zona amiga en territorio amigo en su cadena amiga y amable cosa que no ocurría lo mismo cuando estaba con nosotros en el atalagua era un debate encendido con puntos de vista muy altos quedaron momentos memorables como el rifirrafe con Federico Jiménez Losantos o con Fernando Paz que fueron pero de todas formas ya que dices lo de nuestra casa o su casa y tal un apunte de lo que tú decías antes de que esperemos que no acabe esto en alo vicepresidente pues hombre va a acabar de hecho televisión española va a camino de ello pero si se provoca un alo vicepresidente va a ser nunca nos olvidemos por el inefable gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya que rescataron la sexta y se lo entregaron a muchos medios de izquierdas por el lo vuelvo a decir igual al principio del programa por el puñetero complejo de cierta derecha de hacerse perdonar por la izquierda y como eso sigue ocurriendo pues lamentablemente de esa política en este caso de Soraya San de Santa María con de nuevo con la aquiescencia de Mariano Rajoy bueno pues es lo que tenemos sin necesidad de hacer sangre simplemente la derecha en general no ha gestionado bien los medios de comunicación ¿el qué perdón? es un mantra que siempre es un país la derecha no ha gestionado bien los medios de comunicación con lo cual entiendo que Mariano Rajoy no dictaba la línea editorial de pero Soraya sí del grupo del grupo planeta es decir Soraya fue la gran la gran muñidora de todo esto que es lo que nos encontramos ahora los medios de comunicación y especialmente los grandes medios de comunicación marcan sus directrices en función de lógicamente de sus para bienes y sus intereses pero quiero decir el oligopolio por ejemplo que sea hoy en día a nivel simple de publicitario en España es un tema absolutamente escandaloso donde nadie se atreve a meter mano porque eso es un auténtico avispero es decir todos sabemos que el 70 o 80% de la publicidad en televisión en este país está dividida entre dos grandes grupos A3 Media y Mediaset es lo que hay con el consentimiento del gobierno en su momento de Mariano Rajoy y ahora de Pedro Sánchez y así va a seguir este debate la verdad es muy interesante lo que has puesto sobre la mesa y la verdad Daría yo creo también para todo un programa porque es verdad que está todo muy concentrado y eso afecta políticamente también al país estoy de acuerdo con Enrique que ha citado una frase de Sánchez del debate de investidura que pasó en cierto modo desapercibida porque no se hizo tanto eco cuando habló de legislar las fake news que el gobierno iba a controlar las noticias y se dijo pero en un segundo plano entiendo yo y creo que es verdad que las fake news son un problema lo estamos viendo ahora por ejemplo con el coronavirus que circula en mucha noticia que no es cierta genera pánico en la sociedad pero a mí me preocupa ver a un vicepresidente o a un presidente o el otro día a alguien muy cercano al gobierno como Adriana Lastra señalando a una empresa determinada o a un medio de comunicación determinado eso es preocupante para la calidad democrática de nuestro país entonces yo no sé hacia dónde van a orientar y es mucho más grave que un vicepresidente ataque a un medio de comunicación desde el gobierno que es el que tiene el poder que el caso de Cayetana Álvarez de Toledo que aquí entiendo que desafortunada podría ser la crítica que ella como responsable política tiene que atender a los medios de comunicación pero tiene su libre opinión la puede dar al igual que la sexta hora puede dar su opinión sobre lo que esté ocurriendo en el Partido Popular porque a nadie se escapa y yo no quiero entrar en las guerras internas de los partidos pero a mí esto sin querer decir que haya similitudes me recuerda al caso de Cifuentes cuando la razón fue a por Cifuentes y empezó a sacar titulares para meterse con la presidenta al gobierno de la Comunidad de Madrid en aquella época y claro dices ves un medio cercano en cierto modo ideológicamente a un partido político que se está metiendo en el barro de las propias guerras internas que puede haber dentro de ese partido político por la figura de una persona que es la portavoz del Partido Popular ahora mismo en el Congreso entonces más allá del lío interno que Cayetana diga una cosa que diga la otra creo que la libertad de expresión está garantizada que si la libertad de expresión está garantizada en España en los medios de comunicación efectivamente yo creo que no hay un oligopolio no hay un 70% de publicidad de televisión dividida en dos grupos o sea eso a ti te parece una cosa yo considero que el tema de tenerlo concentrado no es positivo para la calidad de tenerlo no porque cuanta más diversidad es mejor pero yo he estado en diferentes medios de comunicación estuve el otro día además en televisión española y creo que tenemos que trabajar en esa línea de que exista esa libertad de expresión no podemos decir ahora mismo que en España no hay libertad de expresión yo sinceramente me parecería un comentario completamente irresponsable decir a la gente que nos está viendo que no existe la libertad de expresión ahora está bien que la gente sepa que hay una concentración importante que eso para el día de mañana con un gobierno por ejemplo con un gobierno que no respetase del todo la democracia pues oye no es positivo que los medios estén en muy pocas manos te voy a explicar una cosa por ejemplo tremendamente sencilla en España no se desarrolla en el tema de la radio la radio digital cosa que en el resto de los países de la Unión Europea ya está perfectamente desarrollado aquí en España seguimos anclados al AM y al AFM el DAB es una cosa absolutamente residual ¿por qué? pues porque hay dos grandes grupos mediáticos que como no quieren perder el poder tienen absolutamente presionado a los gobiernos de turno para que no ocurra cuando hay una concesión para una licencia de FM te voy a contar un caso real porque me tocó a mí en el Senado hace unos años fui a hablar con en ese momento un senador de una determinada ciudad y me dijo literalmente una persona que estaba ya absolutamente por encima del bien y del mal pero creo que es importante que esto los oyentes lo sepan me dijo ah si el concurso de tal licencia de FM sí bueno ya está asignado ya está asignado la licencia de FM quedaban dos semanas para cerrar el plazo de ese concurso ya estaban asignadas previamente bueno esta persona hoy en día está no sé si en prisión o está con juicios entonces todo el tema por ejemplo mediático que hay en España con el tema de las licencias de los concursos es absolutamente vergonzoso el tema de la publicidad institucional es absolutamente vergonzoso entonces el que quiera seguir creyendo que hay libertad de expresión que lo siga creyendo pero es facilísimo manipular con el tema de la publicidad con el tema de las licencias por acabar volviendo al tema de Cayetana es muy sospechoso es tremendamente sospechoso por ejemplo que hace un par de semanas o tres cuando Borja Semper renunció al igual que Alonso porque no tenía la confianza del presidente Casado que creo que es un que creo que fue una cosa muy positiva para el Partido Popular y para España que Borja Semper se retire de la política precisamente él tuvo muchas discusiones con Cayetana Álvarez de Toledo que curioso como inmediatamente la sexta le dedicó un especial a Borja Semper como un muñidor del consenso una de las personas que ha hundido el Partido Popular que lo ha reducido a la más absoluta insignificancia en el País Vasco y la sexta pues con su dosis de edulcorante y de almíbar pues hablaba de Borja Semper como ese muñidor de consensos etcétera porque es lo que quieren es la derecha amaestradita dócil obediente y entonces bueno pues le tienen cogido con mira tú sigues siendo así y si eres así no te llamaré fascista ni facha ni extremista ni ultra ni esas cosas que te asustan tanto esos son los medios de comunicación en fin podríamos hablar largo y tendido sobre el tema la libertad de expresión en España pero bueno no es el caso y no es el momento pero bueno de la libertad de expresión queremos seguir hablando porque hay maneras de tratar de impedirla como por ejemplo los radicales tratan de boicotear una conferencia hoy se ha producido en la Universidad Complutense cuando un grupo de radicales ultras de izquierda han boicoteado una conferencia ¿se acuerdan ustedes de cuando los de Podemos de Pablo Iglesias hicieron un escrache a Rosa Díez en la Complutense? ahí están esas imágenes eso era el año 2014 vale pues hoy ha sido justamente lo contrario un miembro de la casta iba a dar una conferencia el miembro de la casta era Pablo Iglesias y resulta que los radicales de izquierdas esas imágenes son de hoy ahí las ven han impedido que pudiera darla justamente en la Complutense en el mismo lugar esto es lo que ha ocurrido no te he escuchado a ti compañero no te he interrumpido en ningún momento creo que podremos discutir sin interrumpirnos bueno parece que gritar algo así como fuera de obreros de la universidad debemos decir que estos estudiantes son activistas del Frente Obrero justamente y aquí de mucha manera un miembro de la casta a Pablo Iglesias que se ha llevado pues dos tazas de su propia medicina lo que él le hacía a Rosa Díaz se lo han hecho hoy a él el jarabe democrático el jarabe democrático el gente decía que los escraches eran jarabe democrático pero eso era cuando ellos se lo hacían a otros cuando se lo hacen a él son movimientos fascistas es lo que tiene el jarabe de Galapagar por fin hay gente que se está dando cuenta de lo que se ha convertido Pablo Iglesias y de lo que siempre ha sido a pesar de lo que ha vendido al final todo el mundo termina en un jarabe en Galapagar lo que la casta la puerta giratoria solo faltaría que cuando Pablo Iglesias dejara al gobierno solo faltaría pasar a ser consejero de alguna gran compañía como él ha criticado o sea las puertas giratorias yo creo que buscará que no que no según Pablo yo creo que buscará como en el consejo de estado o algo así que dura más oye perdona que yo no he escuchado una declaración que dijo si yo soy presidente del gobierno seguiré viviendo en mi piso de Vallecas bueno Vallecas es presidente del gobierno pero se ha ido pero Paco acuérdate que tuvimos un presidente del gobierno socialista que pasó de la chaqueta de pana diseñador de joyas en yate o sea ahí lo tenemos entonces no me extrañaría lo más mínimo eso es carácter democrático a mí pues no me parece bien que abucheen a nadie es decir oye pues si no estás de acuerdo pues no vayas o le haces preguntas a mí lo que le han hecho ya a Pablo Iglesias pues no me parece bien pero cuando ha ido alguien de derecha o sin ninguna significación política simplemente que ha ido a dar una charla a cualquier sitio y le abuchean pues a mí me parece mal y lo digo pues a Pablo Iglesias me parece mal que vayan a abuchearle porque creo que no hay que abuchear a nadie lo que pasa es que claro es curioso que hace unos años Pablo Iglesias habría sido uno de esos estudiantes no se sale sale en la foto claro en la misma sala de la misma facultad y sale él con una camisa y entonces ahí está el tema del cuadro es que tengo una cámara delante y no lo he podido ver bien pero bueno al final dice es que claro jarabe democrático oye este que bien cuando se aplica a los demás pero cuando te lo aplican a ti ya no te sabe tan rico seguro que mañana hablaremos de que la libertad de expresión se coarta en las intervenciones de él a mí lo que me ha gustado además por la comparación es que Rosa Díez además ha puesto un Twitter rechazando lo que le han hecho hoy a Pablo Iglesias en la misma línea yo estoy de acuerdo hay que condenar estos escraches la gente tiene que ir además a la universidad que tiene que ser un templo del conocimiento donde todo el mundo pueda exponer ahí sus ideas sus opiniones políticas defender su ideología y ella rechaza que haya ocurrido esto a Pablo Iglesias y yo también lo rechazo de frente y creo que ahora mismo ha vivido en sus carnes lo que él hacía y es que ha cambiado también de discurso muy rápido ahora mismo está pidiendo quitar las limitaciones de sueldos dentro de Podemos está pidiendo el permitir que puedan permanecer en el poder durante más tiempo hombre yo entiendo que el populismo cuando ya ejerces el populismo activo durante muchos años y de repente empiezas a querer gobernar y parecer más sensato y empiezas a dejar de lado tus mensajes populistas es normal que la gente se cabree y se sienta engañada porque al final se dan cuenta de lo que han hecho ya no es el chalet de Galapagar son muchas más cositas que se van descubriendo poco a poco de la incoherencia de este señor y que deja muy claro que todo lo que decía antes era populismo para buscar audiencia público votos para a la hora de la verdad llegar al chalet de Galapagar y hay una cosa hay una cosa más que lo hemos dicho al principio del programa vamos a ver hay una cosa que son los problemas reales y otra que son los problemas creados esto me ha recordado a cuando Inigo Errejón fue no recuerdo a qué barrio de Madrid y varios le increparon porque uno de ellos les decía nuestras familias están destrozadas por las casas de apuestas por nuestros jóvenes el dinero que no tienen lo están invirtiendo en casas de apuestas y vosotros no estáis haciendo nada no sois obreros no sois nada etcétera y Inigo Errejón lo único que acertaba a decir era compa 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 es la forma de llamarse compañero la forma de hablarse entre ellos como para dar a entender que somos la misma línea somos colegas entonces claro qué ocurre cuando estas personas que viven en barrios marginales que tienen problemas reales para llegar a fin de mes cuando están viendo lo que yo hablaba antes que tienes un hijo metido en las drogas un hijo adicto al juego un hijo que no tiene ninguna ilusión casos de suicidios cercanos por gente que no tiene ninguna ilusión etcétera y tú me estás hablando del mar y los peces y de los feminismos de no sé cuántos y los transgéneros no sé qué y el transhumanismo y me estás creando problemas que no son reales cuando hay un problema real esto es lo que ocurre que Pablo Iglesias se ha convertido en esa casta que él tanto denunciaba y ha sido rápidamente al pisar moqueta y la gente que realmente sufre al final ¿qué ocurre? pues como ha ocurrido por ejemplo en Francia ¿por qué los barrios obreros se han pasado mucho de ellos en bloque de los partidos comunistas a los partidos de Le Pen? porque se sienten traicionados por esta gente ¿por qué es lo que está ocurriendo? ¿por qué ha habido ese trasvase también del Partido Socialista incluso de votantes de Podemos que se han pasado a Vox sin querer hacer un paralelismo entre Le Pen y Vox nos ha hecho bastante bien el paralelismo son mensajes son mensajes además que van orientados a captar un determinado tipo de público con un mensaje fácil izquierdas y populistas efectivamente totalmente de acuerdo con Enrique yo creo que es importante esto podría ser otro tema que hablar a mí me parece que comparar el mensaje en este caso de Le Pen o el de Santiago Abascal es bastante torpe estás comparando mensajes populistas de una u otra manera pero lo que te quiero decir es que al final esos obreros esos barrios marginales cuando tienen verdaderos problemas y ven que estos que proclaman tanto populismo y tal no les solucionan al final acaban votando a lo que supuestamente está en el otro lado del espectro pero con la misma ilusión que votaron anteriormente a los otros no, no por lo general con desencanto por lo general con desencanto cuando sale Podemos las primeras elecciones que se presenta Podemos en el distrito de Chamberí que no es precisamente un distrito muy o haya sido muy de izquierda la segunda fuerza política fue Podemos la segunda fuerza política más votada ¿vale? luego eso lógicamente con el paso de los años ha cambiado es decir el desencanto hacia la política el desazón de muchísima gente que lo pasa mal hace que pilote para un lado para otro que es en la situación que nos encontramos ahora ¿está en crisis el bipartidismo? no está pasando por una evolución eso es lo que queréis no, perdóname es que creo firmemente creo firmemente en el bipartidismo si algún día si algún día se quiere volver a gobernar el centro derecha en este país todo tiene que pasar lógicamente por concentrar en un partido de la manera que queramos con coalición o no coalición si no gobernará la izquierda que es lo que quiere Pedro Sánchez y a lo que juega Pedro Sánchez muchísimo tiempo mucho tiempo no olvidemos eso Enrique el discurso del miedo nos lo conocemos y lo practicáis bien el Partido Popular no es el miedo es la realidad no, no, no es la realidad no, no, perdóname es la realidad si el centro derecha o la derecha ¿por qué gobierna Pedro Sánchez ahora? si el centro derecha quiere gobernar o la derecha quiere gobernar yo no creo que pase por un tema de coalición sino que pase por un tema de que de una vez por todas el Partido Popular se sacuda los complejos y defienda la bandera de los valores cuando consigáis eso en el Partido Popular volveréis a gobernar lo cual significa que volveremos a ser el partido referente del centro derecha español pues así claro Pablo Casado eso lo tengo claro mientras no os vendáis como Rajoy y como tantos otros que prometían prometían y yo voy a derogar la ley memoria histórica y luego Rajoy no hizo absolutamente nada o cuando admitáis este gente en el Partido Popular pues no sé del tipo de Cifuentes del Maroto del Semper de la Celia Villalobos toda esta gente que podría estar perfectamente en PSOE o más a la izquierda aún pues mientras sigáis teniendo eso pues habrá gente en España que busca unos valores claros que los encuentra más a la derecha del Partido Popular mientras sigáis con vuestros complejos no haremos nada en el caso de la presidenta Cifuentes ganó las elecciones en Madrid o sea que hay mucha gente del centro derecha que la votó cuidado con esos planteamientos porque aquí lo importante es tener la mayoría para poder gobernar esa es la clave de todo esto si no sinceramente está muy bien aquí lo importante no es tener la mayoría aquí lo importante es tener los principios y como decía aquel más vale para convencer a la gente para que te voten no mira yo estoy más convencido Enrique de que más vale quedarse solo en la verdad que acompañado en la mentira eso es lo que semana tras semana vivo en la Asamblea de Madrid con determinado grupo político que vende esos ideales del centro derecha o de la derecha y acaba votando con Podemos en más de una ocasión interesante debate desde esta noche señores se nos termina el tiempo muchas gracias Alex Navajas gracias Javier Paco Cecilio muchas gracias muchas gracias Enrique Núñez gracias por acompañarnos Cristiano Brown muchas gracias también muchas gracias gracias a todos ustedes por estar con nosotros pero no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche dos en la carretera un clásico de Stanley Donen protagonizado por Audrey Hepburn y Albert Finney que nos narra las peripecias de un matrimonio el marido y la mujer que a lo largo de un viaje que hacen desde Londres hasta la Riviera Francesa van recordando sus primeros años sus primeros tiempos su etapa de juventud sus infidelidades y todo eso hace que se lleguen a conocer tanto que al final la gran duda es que hacer que dilema seguimos juntos o nos separamos cada uno por nuestro lado en fin que disfruten de esta gran película como decimos un clásico de Stanley Donen nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables nos vemos en los próximos años